La Feria de San Andrés se celebrará en Ciudad Rodrigo del 29 al 30 de noviembre. Contará con un centenar de cabezas de ganado procedentes de distintos puntos de Salamanca, Ávila, Burgos y Palencia. De momento, porque el número todavía no está cerrado. Participará ganado Charolés, Limusín, Morucha, Salers, Angus, Avileña Negra Ibérica y Flebiec Simental. Ramón Sastre es concejal delegado de Ferias Ganaderas del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Ha explicado la dificultad a la hora de llevar a cabo esta feria, debido al tema de la vacunación contra la lengua azul en ganado bovino y ovino en la comarca. Sin embargo, han recibido la autorización con condiciones que explicó en la presentación de la feria. También hay que decir que este año no ha sido fácil la celebración de esta feria. El día 11 de la pasada semana, de este mes, el día 11 viernes, tuvimos ya por fin la comunificación desde la Junta de Castilla y León de la aprobación a la celebración de la feria. Que, como sabéis, siempre nos la tiene que otorgar la Junta de Castilla y León. Bueno, son muchos días de incertidumbre, de pensar hasta de no celebrar la feria, porque iban saliendo brotes, como bien sabéis, en toda la comarca, hasta en Ciudad Rodrigo y en toda la provincia de Salamanca, muchos brotes de lengua azul y no nos desaconsejaban, pero sí los ganaderos tenían sus dudas en poder venir a la feria. El protocolo de desinfección, desinfectación y vacunación es el que es y, claro, el tiempo tiene un tiempo de vacunación y revacunación, que son un periodo de 21 días, y al no saber que nos iban a aprobar o nos iban a poder celebrar esta feria, a autorizar, mejor dicho, a autorizar la celebración de la feria, la Junta de Castilla y León, pues claro, estábamos todos en vilo. Y ya el viernes pasado nos la autorizaron. Todo el ganado que venga desde fuera tendrá que venir con desinfección y desinsectación, al entrar y al salir, operación que será realizada por personal municipal. La nave también tendrá que ser desinfectada y desinsectada 24 horas antes y cerrarla hasta la entrada del ganado, que será el 29 de noviembre. A partir de ahí, la celebración de la feria será como en un año normal. Ramón Sastre destacó la calidad del ganado que acudirá a participar en la feria. Va a haber un ganado de calidad, ya se demostró en la edición anterior, porque viene mucho ganado atado, viene mucho de la Asociación Nacional de Charolés y la Uchae, de las dos asociaciones, viene mucho ganado charolés atado, también viene suelto en los corrales, también nos han confirmado su asistencia, y también tiene el limosín, la asistencia va a ser menor, pero también va a haber. El programa de la novena feria de Castilla y León de Ganado Bovino, Feria de San Andrés de Ciudad Rodrigo, comenzará el 29 de noviembre con la recepción de ganado, entrega de premios del concurso de fotografía de la Feria del Caballo y una jornada organizada por Asaja con el título PAC 2023-2027, lengua azul y nueva legislación del medicamento, en la sala de la UNED de la calle San Fernando, a las 11 de la mañana. El miércoles, el miércoles día 30, pues empezaremos con la apertura de la feria, la exposición y venta de ganado libre, bovino, de charolín, limosín, como he dicho antes, morucho, saler, avileña, negra y flemin, de momento, no sé, lo de Angus anda ahí, también pendiente, porque tienen plazo todavía para confirmar su asistencia. El día 30 habrá degustación gastronómica de carne morucha y entrega de premios a la una y media de la tarde. Esa mañana será el noveno concurso exposición de charolés de Castilla y León, que cuenta con una gran importancia. El concurso y exposición de charolés de Castilla y León, importantísimo. Es el noveno concurso, cada vez hay más calidad en los animales, hay que decirlo, es la segunda feria después de Salamac, aunque Salamac es a lo bestia, hay que decirlo, simplemente también por las infraestructuras. Nosotros estamos trabajando para hacer una feria aún mayor, intentando tener las infraestructuras suficientes, nos faltan, pero sí queremos llegar, incluso a llegar, a tener alguna subasta. En un futuro, pues se está trabajando primero en traer calidad y luego, entre todas las asociaciones y todo, llegar a tener una subasta de limosín o de charolés. También, como es ya tradicional y en el día de la feria, tenemos la 23ª, lonja agropecuaria de Salamanca. Gracias a la Diputación de Salamanca, pues siempre empiezan en Ciudad Rodrigo, están a gusto en Ciudad Rodrigo, y la mesa de porcino ibérico y blanco, y también, muy importante, la fijación de la primera cotización de la temporada del cerdo ibérico de bellota, que es importantísimo, viene gente de guijuelo, vienen compradores, vienen vendedores, no sé si habéis estado alguna vez aquí en la lonja, y la verdad es que la información que sale de aquí de momento, esa semana, es importantísimo para toda España. Desde aquí, como bien sabéis, el hábitat y las fincas que hay en Salamanca y la zona de Ciudad Rodrigo, pues para el cerdo ibérico, pues son excepcionales. Tenemos una mejor zona de bellota de toda la provincia de Salamanca. Pues, como sabéis, viene la lonja y de aquí sale, como bien he dicho, la primera cotización del cerdo ibérico. También, de manera paralela, habrá exposición y venta de productos agroalimentarios. Los interesados pueden inscribirse gratuitamente hasta el 28 de noviembre en la Oficina Municipal de Desarrollo. Teléfono 664-317-881 La Feria de San Andrés se desarrollará en la nave municipal de ferias José Pinto del Polígono Los Chabarcones de Ciudad Rodrigo, del 29 al 30 de noviembre.